Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita lo de dos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trate bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, ¿quién se ve? Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, ¿quién se ve? Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ese punani Quédate conmigo Cuídame como nani Tiene cara y santa Pero a ella le encanta A veces me hago el muerto Pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan Esas noches allá en Cartagena Cuando la dice mi nena Me come en el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, ¿quién se ve? Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, ¿quién se ve? Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica No hace poses típicas Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una viola con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso A él le gusta la lencería Y también se puso A él le gusta que le hablen sucio A él pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, ¿quién se ve? Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, ¿quién se ve? Oh, oh, oh Para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita los dedos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trate bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ser por Nani Quédate conmigo, cuídame como Nani Tiene cara y santa, pero a ella le encanta A veces me hago el muerto pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan esas noches allá en Cartagena Cuando lo hice mi nena Me comen el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica No se pose es típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro se pone histérica Mística, una viola con carita angélica Se le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehuso Ella me usa y normal, yo también la uso No le gusta la lencería y también se puso Se le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehuso Ella me usa y normal, yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Keep up, man Monty Katie Tyco La familia Let go Let go Yeah Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vida eso nada que ver A ti se te quita lo de dos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ser por Nani Quédate conmigo Cuídame como Nani Tiene cara y santa Pero a ella le encanta A veces me hago el muerto Pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan Esa noche es allá en Cartagena Cuando lo hice mi nena Me come en el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Determinamos el momento Encima a mí, que ya se ve Esto no es normal Es una química Tú no tienes réplica No se pose es típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una viola con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehuso Ella me usa y normal Yo también la uso No le gusta la lencería Y también se puso A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehuso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta Es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Que encima a mí, que ya se ve Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Keep up, man Monty Kate Tyco La familia Let go Let go Yeah Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vida eso nada que ver A ti se te quita los dedos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ser por Nani Quédate conmigo Cuídame como Nani Tiene cara y santa Pero a ella le encanta A veces me hago el muerto Pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan Esas noches allá en Cartagena Cuando lo hice a mi nena Me coma en el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Esto no es normal Es una química Tú no tienes réplica No hace poses típicas Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una diona con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso No le gusta la lencería Y también se puso A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta Es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Keep up, man Monty Katie Tycho La familia Let go Let go Yeah Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vida eso nada que ver A ti se te quita lo de dos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ser por Nani Quédate conmigo Cuídame como Nani Tiene cara y santa Pero a ella le encanta A veces me hago el muerto Pero me levanta Te quito la crema No se me olviden Esa noche se halla en Cartagena Cuando lo hice mi nena Me coma en el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Esto no es normal Es una química Tú no tienes réplica No hace posia típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una viola con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso No le gusta la lencería Y también se puso A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta Es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Yeah, 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 yeah You keep up my man Monstie Katie Tycho La familia Let go Let go Yeah Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita lo de dos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe verme en el leito Y terminamos el momento Encima a mí, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronald No hablo de cariño 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 Pero también es el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Take care. Take care. Hey, 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 hey. Te quiero y yo te quiero. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Te quiero y yo te quiero. Oh, yeah. Yeah, baila. Baila. Mi amor, mi amor. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Keep up with me Monty Katie Tyco La familia Let go, let go Yeah